La inserción laboral para desempleados es uno de los objetivos actuales en el mercado. Así surge Forma Motor, Sobremantenimiento y Reparación de Vehículos. Animo también a los talleres a involucrarse un poco más, en coger a uno en práctica, en contratar. Subpensionado por el Servicio Canario de Empleo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, este proyecto, desarrollado en FEMET en 2019, tiene un balance muy positivo en cuanto a la empleabilidad y la cualificación de profesionales del sector. Encantado de haber recibido este curso y animo a la gente a formarse para poder trabajar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!